En el Medio Oriente dicen que el discurso de Barack Obama dio respuestas, pero abrió interrogantes. El principal de ellos, como piensa Obama, luchar contra el califato de ISIS dentro de Siria. Armar a los rebeldes, como dijo, entrenarlos puede ser enormemente complicado. En una situación caótica como la actual Siria, con una docena de milicias distintas, es difícil asegurarse de que las armas no lleguen al final a grupos como al frente al Nusra, de Al Qaeda o inclusive a ISIS. Y mientras Obama dice que no dudará en ordenar ataques aéreos a este califato dentro de Siria, Rusia advierte de que algo así, sin el permiso del régimen de Bashar al-Assad o de la ONU, sería una agresión, una violación brutal del derecho internacional. Y aunque se afirme que unas decenas de miles de miembros de ISIS no pueden poner en jaque al mundo, también preocupa cómo se podrían realizar ataques aéreos si ISIS pasara a usar a poblaciones enteras como escudos humanos, algo que daría prioridad al uso de fuerzas terrestres, especialmente de países de la zona. Si bien todos en el Medio Oriente están unidos en oponerse a ISIS, no siempre coinciden en cómo hacerlo. Se dice que mientras una coalición sea más amplia, por un lado aumenta su legitimidad internacional, pero por otro incluye más intereses a veces opuestos. Para intentar superar estas diferencias, el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, llegó a Arabia Saudita, donde se reunió con representantes de una parte de los miembros de tal coalición. Se habla de una campaña antiterrorista prolongada, a la que Barack Obama llega sin demasiadas ganas, con un camino que aún no está claro, y donde existe siempre el peligro de que la situación se complique. José Levicen en Jerusalén.